Saludos desde Oaxaca y saludos para todas las chaparreras de Pico Dio Martínez, saludos para todas las razas de Acatlán y Flores Pueblo de Józ Se va el rayo señores, se va el rayo Se fue el rayo señores Dio Martínez, saludos para todas las razas de Acatlán y Flores Pueblo de Józ Se va el rayo señores, se va el rayo Se fue el rayo señores Se fue el rayo Rocío García, gracias a todos Saludos para todos, Modesto Soto Gracias por su tiempo, de que está transmitiendo el caribeo Todas las personas hacen lo mismo Así es mi compa, así es mi compa, Modesto Soto ¡Suscríbete al canal!